¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a su canal de Jair Enríquez y pues el día de hoy traigo el tutorial de la niña del teléfono, una chilena mixteca y en este caso pues lo traigo al estilo de los rayos de Oaxaca y pues si tienen alguna idea o quieren que saquen otra versión ya que pues hay muchas versiones de la niña del teléfono y pues si gustan que les saquen otra pues ustedes nada más comenten y pues estaremos haciendo un tutorial específico para cierto grupo o al estilo que ustedes lo pidan bueno vamos a comenzar con esta de los rayos de Oaxaca y pues los acordes son Fa y Do, Sol menor, Do y Fa es lo único, los acordes están muy fáciles, bueno yo en este caso no estaré haciendo lo que es como lo hacen ellos porque pues todavía no logro hacer este ritmo que es de chilena pero nada más estaré acompañando para que se den una idea de dónde entran los cambios para los acordes vamos a empezar haciendo la primera figura ¡Gracias! ¡Gracias! y pues ahí quedaría sin lo bueno vamos a hacerlo una última vez ya que al final hice una parada que no debía hacer ¡Gracias! 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 y pues esta sería la figura sin paradas y bueno vamos a hacerlo un poco más lento vamos a acompañarlo la entrevista C D D Sol menor Do Sol Fa Do Sol Pierre Sol menor Contacto y pues igual la cantada es la misma vamos a hacerla, les voy a explicar la manera como lo estoy haciendo vamos a explicar la mano derecha y la mano izquierda bueno vamos a hacer lo de la mano izquierda en esta parte lo que vamos a hacer es nada más ver más rápido los acordes como resbalarlos por decir eso es lo que haríamos, nada más resbalar o regresarlo y vamos ahora sí ya con, esta es la parte de la mano izquierda ahora vamos a hacerlo de la mano derecha en esta parte pues quedaría en esta parte de la mano izquierda pues como pueden ver es casi lo mismo así como yo lo siento pues en la mano derecha es más fácil de hacer esto porque pues como siempre hemos usado más la mano derecha para estar haciendo las figuras pues ya tiene acostumbrado este tipo de movimientos pero en la mano izquierda pues les costaría y pues ahora sí ya habiendo terminado esto vamos a continuar con la segunda parte donde ya entra la cantada bueno para esta parte pues lo que vamos a hacer es ya es hacer la figura por decir la cantada va mucho llore por ti te llore de tristeza desde que tú me dejaste mucho llore por ti sol menor do sol menor do fa y pues en este transcurso y pues en este transcurso vamos a estar haciendo mucho llore por ti te llore de tristeza desde que tú me dejaste antes de pasar a do ya vamos a hacer para ya estar en do y después la segunda parte va sol menor do otra vez y cuando pasamos a fa hacemos esto mucho llore por ti te llore de tristeza desde que tú me pues ahí no me salió tan bien pero vamos a hacerlo ahora sí más lento para que ustedes vean la primera figura pues es hacer esto la primera figura pues es hacer esto vamos a hacerlo un poco más rápido ahora sí un poco más lento pues de esta manera quedaría lo que es los adornos de la cantada vamos a hacerlo este ahora sí ya pues esto sería lo único que lleva y no es cierto falta una parte y pues en esta parte ya nada más es terminando ya las primeras vueltas de la cantada es lo mismo que hacer esto vamos a hacerlo un poco más lento y pues igual ya es estando en fa para lo que yo he visto el acompañamiento en este tipo de chilenas pues es únicamente como salteadito el acorde pues la verdad si se les va a complicar un poco porque pues bueno yo en lo particular no estoy acostumbrado a tocar este tipo de chilenas es la primera vez que empiezo a ver este más o menos me agrada pues el ritmo y todo pero pues sí lo veo este complicado bueno no tan complicado pero sí este está algo para estar practicando la verdad me gusta y pues espero que a ustedes les guste y pues vamos a seguir este practicando hasta que les salga es un reto nuevo en este canal y pues vamos a echarle ganas si tienen algún este alguna idea de otra chilena ustedes comenten y le echamos ganas este vamos a continuar haciendo este la última parte pues de esta manera estarían quedando los este las figuras vamos a hacer un poco más más este lento lo que es la parte de la cantada y para que ustedes entiendan y no digan este cuate nomás no nos explicó cómo debe ser para la cantada pues vamos a hacerlo otra vez un poco más lento es y con una sola mano pues sería pues de esta manera quedaría vamos a hacerlo un poco más lento vamos a hacer un poco más lento y la última figura pues quedaría de esta manera bueno ya para terminar lo que es la canción pues ya es lo mismo se repite la misma figura solo al final hacemos un este un recorte y hacemos una terminación vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo es vamos a hacerlo vamos a hacerlo Música Pues esta sería la única variación que haría Música Únicamente terminamos haciendo esta parte Música Y luego, luego hacemos esta parada Música Bueno, con esto cerraríamos este tutorial Espero que les guste, si es así Regálenme un like Y pues suscríbanse al canal Ya saben, estaremos subiendo nuevos tutoriales Comenten que tutoriales les gustaría Y pues si están chidas Pues las sacamos luego, luego Y pues ahora sí Suscríbanse al canal, dejen su like Y hasta la próxima Ya vienen nuevos samples Y hasta luego Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!